Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado maestro Guillermo González Núñez, director de la Academia Codecán Hombu de Nicaragua El cual nos viene a hablar un poquito de las técnicas y como usted también puede practicar Para obviamente tener esta asesoría, no solo como defensa, sino también para mejorar en el día a día como ser humano Mi estimado maestro Guillermo, buenos días y bienvenido Buenos días, gracias por la invitación nuevamente Estamos acá para sacar de dudas algunas situaciones de defensa personal Anticipando lógicamente el peligro Y que esto lo llevemos a nuestro hogar también Porque las artes marciales es un modo de vida Así es Bueno, hablemos un poquito de... Estábamos bromeando antes de entrar al aire El hecho de que muchas veces pasan situaciones en las cuales no da miedo el involucrarnos a practicar un arte marcial Sea por mi conductura física No es una condición especial para gente grande o fuerte De hecho las artes marciales fueron creadas para defenderse contra gente mayor No es fuerza contra fuerza Es técnica contra fuerza Por eso nosotros en nuestra academia Aceptamos a las damas, le damos clases especiales de defensa personal para mujeres ¿Verdad? Donde ellas quedan sorprendidas de lo fácil que es la defensa personal Todos nos podemos defender No importa la capacidad que tenga ¿Verdad? Si está lisiado, si está esto El jiu-jitsu se adapta a todas las personas Así es Y lo más importante Y me encanta el hecho Desde el uso de las manos Como esto perfectamente sin necesidad de ocupar los pies Sin necesidad de ocupar los pies Te permite poderte defender Ok El día de hoy nos trae una pequeña demostración Hablando de este Poderlo decir El que no existen debilidades Cuando conoces la técnica de defensa personal Y con el jiu-jitsu pues mucho mejor Si, exactamente Ahorita vamos a ver unas situaciones muy sencillas Donde yo voy a demostrarles que no es la fuerza Es la técnica Y cuando nosotros hablamos de técnica Es que en la calle Nosotros nos enfocamos netamente en la defensa personal pura y real para la calle Nuestra academia no participa en torneos, campeonatos ni nada Es para la calle Entonces, va a haber unas técnicas que son muy sencillas de hacer Todos las pueden hacer Y si una dama a mí me hace la técnica que yo estoy enseñando A mí me va a lastimar Ok Es una técnica de paralizar a la persona En otras palabras Evitar que la otra persona llegue a sufrir un daño Y poder huir en ese momento y buscar ayuda Pues, que es lo más adecuado Si, la neutralizamos porque no sabemos quién está detrás de esta persona En la calle recuerda que no hay No hay reglas, verdad Entonces, no es que te estás enfrentando con uno Y que hay reglas, no Por la espalda te pueden caer otros y todo Entonces, tenemos que neutralizarlo Por eso decimos nosotros Que la violencia es el lenguaje del ignorante Nosotros no somos violentos Nos defendemos Pero cuando nos defendemos tenemos que tenerlo que hacer A como es Y el saber perfectamente cómo aplicar la técnica Empecemos, por favor, maestro Hoy viene con Steve Andrick Angie Angie Andrick Andrick, ok Con Andrick Vamos a ver esta demostración ¿Qué nos van a hacer? Sencillo Aquí vamos a ver una pequeña palanca al brazo, verdad Al codo Sí Que si nos agarran El agresor está agarrado ahorita Va a ver cómo yo me zafo de ahí por este lado Y hago una palanca para romper el codo Vamos acá ¿Miren cómo hace la palanca? Y está la palanca, verdad Si él se quiere defender Que es para arriba, verdad Entonces, yo uso su fuerza en su contra Y él jala Entonces, yo lo acomodo acá Y ven que yo acomodo la muñeca Aquí Lo agarro, hago un triángulo Y aquí Presiono y va hacia abajo ¿Ves? Incluso ¿Ves? Y se mira inmediatamente cómo la persona sufre dolor Sí Incluso yo puedo salir Y lo agarro del cuello Me agarro Son técnicas sencillas Cualquier persona lo puede hacer Y se paraliza, obviamente, al oponente Y vimos a Andrick aquí Varias técnicas que le aplicaron Solo con el agarrar de la mano Una de ellas, obviamente, ya con un dolor mínimo Después con un dolor medio Y un dolor máximo Y sobre todo en diferentes procesos Ok Esa es una muy común Que viene alguien y le quiere agarrar Otra, por favor ¿Está preparado, Andrick? Por eso decimos que el atacar a un verdadero maestro de Jiu Jitsu Es como atacarse a sí mismo Aquí vamos a ver una situación donde él me ahorca o me agarra la... Esta técnica es sumamente peligrosa Por eso es, somos como el chichicaste Veme y no tocame Así es Él me agarra Saluda a mi esposa, por eso Entonces, ¿qué hago yo? En vez de buscar cómo se afarme Yo lo amarro Estamos viendo Aquí, ahora, quítate, Andrick Yo levanto Y va con tres pisos Aquí no, aquí quitamos eso porque pues... Él va con las manos amarradas Lo que cae es la nota Así Y inmediatamente puede quedar desmayado Obviamente también puede ser una lesión muy grave Grave o muerte O muerte Correcto Con el mismo peso De lo oponente Por eso nosotros no andamos peleando en la calle Somos un arma, ¿verdad? Así es Entonces, también vamos a ver situaciones que las damas lo pueden hacer Eso lo estaba enseñando ayer en la academia con las muchachas Que nos pueden agarrar Siempre buscamos cómo agarrar Y entonces vamos, puntos de presión En esta parte de acá Agarro Y entra un pequeño pellizco Y ahí, de forma rápida Con un pequeño pellizco Que va al músculo O que mejor dicho que va Así al ratón Aquí al trapecio Sí, en la parte interna No, perdón Al bíceps No al bíceps Al Acá Ya sé Al tríceps Y que obviamente que ejerce esa presión Y esto es una técnica que le están enseñando a las damas Qué interesante Es que bueno Ok, mi estimado maestro Guillermo ¿Cómo pueden hacer Ya, Andrick Te voy a dejar descansar No te preocupes ¿Cómo pueden hacer A qué amigas televidentes También cómo pueden ser jóvenes como Andrick Para poder ser O adultos que se quieren involucrar Para practicar el judicio ¿Dónde está ubicada la academia? Sí, nosotros estamos ubicados Del Palí De calle 27 de Mayo Aquí nomás Somos vecinos 20 varas arriba Sí, antes de la acionera Sí, antes Ahí dice Jiu Jitsu Y MMA Nuestros teléfonos son 76040212 Es WhatsApp Excelente Entonces No solo con Jiu Jitsu También Artes Marciales Mixta Si usted quiere practicar Pues qué mejor Con un maestro de la materia Como nuestro invitado Y también con los diferentes alumnos Andrick Muchas gracias Oíste Te agradezco para haber acompañado Así nosotros vamos a ir a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12 Punto Con Punto Ni Cuore Seguro Closure 어쨌든 Si Medela